¿Por qué queremos hacer esta valoración? En primer lugar, por la preocupación que siempre hemos mostrado hacia los autónomos y las pymes de esta ciudad. Porque pensamos que el sector de la hostelería y el sector del comercio actualmente es un sector fundamental. Para esta ciudad, ya que otros sectores como el industrial no están en su mejor momento. Porque además en la campaña navideña se acumula un 20% de las ventas anuales de estos sectores. Y porque nos parece fundamental que la gente de fuera de Linares venga a Linares precisamente en esos días. La ciudad de Linares es Premio Nacional del Comercio. Una ciudad que ostenta ese premio debe tener una campaña navideña a la altura de ello. Por ello, la campaña de este año, aparte de que haya podido tener sus luces, como puede ser la cabalgata de Reyes, que nos parece que sí está a la altura, pero ha tenido muchas sombras para una ciudad que debe sacar pecho de su sector comercial y de su hostelería. Entre las deficiencias que nosotros hemos visto este año, pues las que primero nos llaman la atención son la mala iluminación que hay en algunas calles. No me he encontrado calles bien iluminadas y otras bastante mal iluminadas. Yo creo que intentamos abarcar más calles de lo que se puede y además me parece que se hace de un punto de vista incluso estético que yo creo que no está de acuerdo con la ciudad que tenemos que mostrar hacia la gente. Y es mejor iluminar menos calles y mejor a intentar abarcar más y de aquella manera. Además de estas calles de la mala iluminación, creemos que el horario tampoco es el adecuado. Nos encontramos con que se cortaban las luces a las 11 de la noche, cuando a las 11 de la noche las tiendas se han cerrado, pero sigue funcionando el sector de la hostelería. Con lo cual, vemos que el día 23, viernes, por poner un ejemplo, a las 11 de la noche toda la hostelería en Linares estaba llena. Sin embargo, las luces están cortadas. No cuesta nada, además lo dijo el propio concejal, que el precio de las luces estaba al alzado, no costaba nada aumentar el número de horas de iluminación. Hemos notado también que en la campaña de Acil se pretende hacer demasiadas cosas y creemos que habría que hacer algo menos y más interesante. Hay ciertas cosas, como puede ser la pista de hielo, por decirlo de alguna manera, que, francamente, si se puede o se hace de otra manera o directamente es mejor no hacerla. Hemos visto también un mercado navideño, primero, o sea, muy descentralizado, en tres zonas distintas. Dos casetas por un lado, el núcleo quizás en la calle La Virgen, otro mercado en la plaza de ayuntamientos y lo vemos demasiado disperso por la ciudad. Luego, y volviendo un poco al tema de la iluminación, hemos visto unas tiras de luces, tanto en la plaza de los barmejales como en la casa de la munición, que había algunas que estaban caídas. Nos parece que la imagen que da hacia afuera es mala, es bastante mala por no decir otra cosa. Y, además, nadie se ha preocupado en arreglarlo. O sea, se ilumina, se ve que están caídas y nadie se preocupa en arreglarlo. Bueno, pensamos que es conveniente en esos días cerrar algunas calles peatonalmente para la gente, cerrar el tráfico para que sean peatonales. Y hemos visto unos problemas de tráfico muy, muy, muy serios. Muy, muy serios. El tráfico ha sido caótico en la ciudad. Entendemos que hay mucha afluencia de coches, hay mucha afluencia de gente, pero es verdad que tampoco se ha hecho un estudio de cómo se puede solucionar el tráfico. Creemos que esto es necesario para la campaña del año que viene. Yo creo que la campaña en sí no está a la altura de un premio nacional de comercio. No se puede sacar pecho, creemos que no se puede sacar pecho. Y, además, si nosotros hemos tardado alrededor de unos diez días en hacer la valoración, es porque nadie la ha hecho. ¿Cómo está esperando? Si el Partido Socialista y su equipo de gobierno hacen algún tipo de valoración, viendo que no lo hacen, pues lo hacemos nosotros, no tenemos inconvenientes. En definitiva, creo que hay muchas cosas que hay que arreglar de cara a sucesivos años, muchas cosas que habría que aportar ideas, que ya la aportaremos en su momento. Pero nuestra valoración de la campaña de Navidad es que es deficiente, sobre todo para una ciudad que pretende sacar pecho de su comercio, de su hostelería, y que no olvidemos que, repito, que es premio nacional del comercio. Yo quería añadir dos o tres cosillas. En primer lugar, nos hubiera parecido importantísimo que, desde la Comisión de Comercio, se hiciera una valoración económica de lo que ha supuesto la campaña navideña, comparando con cómo se ha dado la campaña navideña a nivel estatal. Es verdad que el Linares tiene unos problemas particulares. Si a nivel estatal las ventas se han incrementado un 5% de media, pues tenemos que ver si el Linares se ha incrementado ese 5% y, además, un extra como consecuencia de esta campaña navideña tan ambiciosa que se presentó en su día por ACIR y el ayuntamiento y que, en algunos casos, ha quedado un poco desdibujada. Entonces, nos hubiera gustado saber los datos. Ha habido ambiente en la ciudad, pero hemos encontrado situaciones tan paradójicas como que a las 11 de la noche y había mucha gente en la calle y estaban las luces a apagar. Si las luces tienen la intención de animar, en todos los sentidos, de animar a la ciudadanía a que esté más tiempo en la calle, a que esté en los comercios, a que esté en la hostelería, ¿qué nos acostamos a las 11? A las 11 ya a casa. Y usted, no. No es esa la sensación que da eso, sobre todo para el que viene de fuera. Porque los que estamos aquí en Linares, bueno, pues vivimos y sabemos cómo está esto, ¿no? Pero el que viene de fuera espera otra cosa. Si queremos convencer que Linares tiene futuro, pues tenemos que, por lo menos, tener que iluminar en Navidad. Nos ha parecido deplorable el horario, sorprendente. Yo he hablado con mucha gente que ha venido de fuera y nos... ¿Han apagado la luz ya? ¿Qué pasa? ¿Que no apagáis la luz? Mira, no se ve qué decirle. No se ve decirle el por qué. Porque eso estaba a precio cerrado. Se pagaba lo mismo estando cuatro horas que seis. No entendíamos, ¿no? En fin, eso es un poco... Eso indica un poco qué hay en las cabezas de los que están decidiendo qué haces con Linares. Y a lo mejor falta altura de miras y falta de luces. Altura de miras y falta de luces, cuanto menos. Porque hay una paralización grande de la ciudad y nos estamos empezando a preocupar. Desde el pleno de diciembre, este concejal solamente ha ido a una comisión de fomento, perdón, de urbanismo, la semana pasada. Cuatro semanas, una comisión. Hombre, en una semanica de vacaciones navidad se entiende desde el 15 de diciembre al 18 de enero una comisión, un pleno fallido mañana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ha hecho esa valoración? Porque cuando vamos a presentar las campañas tiramos fuegos artificiales, pero luego no se valora el resultado. Esto ha sido caro, se han puesto muchas ilusiones. Se nos vendió una pista de hielo que luego era de plástico. ¿Cómo podemos vender una pista de hielo que luego era de plástico? ¿Qué no hay sitio en el lugarillo para poner una pista de hielo de una hectárea para grandes y pequeños? Solamente una de plástico, hay chiquitillas. Así difícilmente vamos a conseguir que la campaña navideña impacte en la economía de la ciudad, que es lo que se pretende. Entonces, yo creo que ya que se detecta un cierto cansancio, yo como lealense lo tengo, de que nos digan unas cosas y unas expectativas y luego es más de lo mismo, más de lo mismo y que tengamos que estar después de Navidad, que te voy a decir, más de lo mismo. ¿Cuándo va a ser el momento de que lo que se diga se haga? Si podemos hacer tres cosas, vamos a hacer tres cosas al nivel de la ciudad que representamos, la corporación, y no 38 cosas que se pueden encontrar en cualquier pueblecillo de la provincia. Si pensamos que cualquier cosa de cualquier pueblecillo de la provincia vale para Linares, entonces difícilmente queremos llevar Linares a donde estuvo, que era el pueblo más importante de la provincia. Y en ese sentido, pues nosotros hemos hecho el empeño en este nuevo año que empieza de empezar a decir que había algunas cosas bien hechas, que era verdad, algunas calles estaban decentemente iluminadas, pero otras muchas no. Que llegar a la plaza del ayuntamiento con el coche era un calvario. Cualquier día de compra en la ciudad, si queremos facilitar que la gente venga a comprar, ¿cómo podemos embotellar la calle Jaén para estar los coches parados ahí media hora o tres cuartos de hora? Vamos a desviarlos antes desde la calle Cicampea 2 para decirles que hay otras vías alternativas, que hay otros párquines además de la plaza del ayuntamiento, que el centro de Linares no es solamente el pasaje, sino que llega hasta el paseo, que llega hasta San Agustín. Vamos a eso, a informarlo con paneles, como haga falta, o los municipales, que se pongan al servicio de la ciudadanía, que se dejen las rencillas con el equipo de gobierno y estén indicando a la gente y facilitando el tráfico y dónde. Son muchas pequeñas cosas que hacen que te quede una buena sensación o una mala sensación. Y yo como Linares he sacado una sensación agridulce. He visto ambientes en las calles, pero eso no se ha acompañado de todo lo que tenía que haber estado haciendo el ayuntamiento. Y en ese sentido, pues hemos sido bastante críticos, más con la actitud del ayuntamiento que siempre es más de lo mismo que patético el mercadillo navideño. Patético. El mercadillo navideño en cualquier sitio es un foco de atracción per se. Entonces, vamos a hacer un mercadillo navideño en condiciones donde sea para sacar a la gente del pasaje. Vamos a llevarnos del pasaje a otros sitios, vamos a abrir el compás que hay más negocios y no solamente Zara y la franquicia del pasaje del comercio que por cierto no son de así ni pagan ni colaboran con esto. Vamos a abrir a los que pagan y colaboran con esto y vamos a hacer un mercadillo en otro sitio, vamos a estudiarlo, tenemos desde aquí hasta el año que viene un año entero para estudiarlo y para ver las opciones y para hacer un mercadillo que la gente invite ahí al mercadillo y luego a las tiendas ya que estemos en la calle. Eso es un poco lo que estábamos esperando. Y no, que todos ellos decimos lo mismo, decimos lo mismo, decimos lo mismo y esto empieza a ser ya muy aburrido. Nosotros este año vamos a ser más críticos. Hemos estado dos años dándole opciones, queriendo estar colaborativos, nos han regañado a los plenos, si llevas propuestas te regañan, si esperas las comisiones no las convocan, entonces ya no sabemos qué hacer, pues tendremos que coger y desde la prensa pues reclamar lo que creemos que hay que hacerlo, denunciar y nos hubiera gustado estar en otro talante pero es que no están, el equipo de gobierno no está. Y un ejemplo pues sería esto, no está, lo lamentamos mucho y procuraremos pues animar a estar, para estar, para pensar, para decidir, para proponer, nos van a tener siempre. para cosas. Gracias.